¿Quién creó el trofeo? El trofeo actual de la Copa del Mundo fue diseñado por el italiano Silvio Cazzanilla, siendo elegida entre 50 diseños que también aspiraban a tener el honor de ser el nuevo trofeo del Mundial, siendo utilizado por primera vez en el torneo de Alemania 1974, llegando a sustituir al anterior trofeo llamado Julius Riemann, que era en honor al presidente más longevo de la FIFA y uno de los creadores del Mundial. La edición que conocemos hoy en día no está dedicada a nadie en especial. Los ganadores del Mundial no se quedan con el trofeo. A diferencia del Julius Riemann, que se quedó luego del primer tricampeonato del mundo de Brasil en tierras cariocas para siempre, la actual edición del trofeo del Mundial no se le otorga en total propiedad a ninguna selección. Independientemente de la cantidad de campeonatos, incluso ningún campeón se queda con la edición original, ya que esta se entrega solo para la celebración y posteriormente es cambiada por una réplica con la que las escuadras se pueden quedar durante un lapso de cuatro años y que tienen que entregar en el sorteo del Mundial siguiente. Está hecha de oro. El trofeo mide 36.8 centímetros y está hecho de 3 kilogramos de oro sólido de 18 kilates, por lo que el 75% de la pieza es solo oro. Además posee una base de 13 centímetros de diámetro con dos franjas de malaquita, pesando un poco más de 6 kilos, mientras que la réplica solo está bañada de oro. Existen dos tipos de trofeos. El primer trofeo del Mundial, Julius Rimet, estaba fabricado de manera distinta a la actual, ya que estaba hecho de plata esterlina, enchapada de oro y lápiz lázul, y representaba a Nike, la diosa griega de la victoria. La versión actual representa a dos figuras humanas alzando el planeta Tierra, elemento que por increíble que parezca, muchos no han notado. Además tiene la inscripción de la frase FIFA World Cup en su base, y por medio de votaciones oficiales ha sido considerada por aficionados mucho más hermosa que la primera edición. Tiene grabado a los ganadores. Los nombres de los países que han ganado cada edición de la Copa del Mundo están grabados en la parte inferior del trofeo, por lo que no es usual verlos, ya que estamos acostumbrados a ver el trofeo de manera vertical. El año del campeonato y el nombre del país ganador es escrito en su idioma natal, es lo que conforma este detalle. En 2014 con el triunfo de Alemania, se llegó a 10 nombres escritos en la base, y se desconoce si la FIFA seguirá implementando este reconocimiento una vez que el espacio se acabe o se adapte de manera distinta. Pero por lo pronto se considera que habrá lugares para los nombres de los campeones del mundo, por lo menos, hasta el 2038. Se ha roto en diferentes ocasiones. El trofeo ha sido dañado en distintas ocasiones. De las más recientes se encuentra cuando días después del festejo por el triunfo de Italia, en 2006, se tuvo que mandar a restaurar, ya que el trofeo se rompió al grado de que el entonces capitán italiano, Fabio Cannavaro, fue captado sosteniendo un pedazo de malaquita que se había roto de la base. Por otro lado, en 2014 los alemanes también le causaron daños, aunque no a la edición original, sino a la réplica, ya que la Federación de Alemania reconoció que sus jugadores no supieron cuidarla. En su festejo, y aunque se investigó de manera exhaustiva para dar con los culpables de esta situación, no fue posible saberlo. Ha sido robada más de una vez. La Copa del Mundo es el trofeo más deseado de todo el planeta, y no solo por los futbolistas, sino por cualquier persona, al grado que también ha sido robada en sus dos versiones. Durante la Segunda Guerra Mundial, el trofeo fue escondido durante un largo tiempo por temor a que los nazis se apoderaran de él, y años después fue robado. La primera en 1966 en Inglaterra, donde afortunadamente pudo ser recuperado, y después en 1983 en Brasil, y aquí ya no se pudo obtener de vuelta, ya que pese a haber capturado a los ladrones, el trofeo presuntamente fue fundido para obtener el oro. Y finalmente en 2010, ya con la versión actual del trofeo en tierras sudafricanas, fueron robadas 7 réplicas en la sede provisional de FIFA. Y aunque se temió que también el trofeo original fuera hurtado, este siempre estuvo a salvo. ¿Y tú? ¿Ya sabías estas curiosidades del trofeo del mundial? ¿Cuál te impresionó más? Dinos tu respuesta en los comentarios y no te olvides de compartir este video con todos tus amigos, amantes del deporte más hermoso del mundo. Yo soy Norma Aro y nos vemos en un próximo video. ¡Mua!